No, 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 no me acuerdo. No, 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 no. ¿Cuál episodio? Si es el de las mubles computables. Sí, sí, es la de las tres separatistas. Ahí está, en definitiva. ¿Ah, ese es? Sí. ¿En serio? Debe mostrarlo. Esto es en inglés, no sé. No sé si ese es la favorita, la vieja tibita que tiene una mano para caberla. Es la que... Ah, tiene que cambiar la mano para el suelo. There it is. There it is. That is handled. That. No. 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 No, no, no. No, no, no. No.